Se va a adelantar Dubarbier, allí va Dubarbier que mete el centro al desvío ¡Gol Sánchez! Va levantando Zucchi la pelota, el golpe de cabeza ¡Gol! ¡Gol! Con la gata Fernández para Sánchez ¡Llegaba Pavones! ¡Gracene! ¡Gracene! Buena devolución de Alan García a Graceni Que le enseñó a tomar mate Y también con la gente, no disputó mucho el juego de la fase de la situación de la eliminatoria del Arco Solamérica ¡Gol! 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 ¡